La práctica es la que hace al maestro, ya que los profesionales de la salud se forman en los distintos hospitales del país, argumentan estudiantes de la UAS. Cuando se hace ese llamado no se invita a la universidad para que la universidad fije su posición en cuanto a eso. Yo entiendo que debería hacerse un consenso tanto el Ministerio de Educación Superior, la Cámara de Diputados, el Senado y la universidad y que se llegue a un acuerdo razonable, que si se va a modificar, la modificación no afecte a los estudiantes universitarios de la UAS, porque de lo contrario estaríamos suicidando la universidad del estado. Dijeron que no es posible que un médico se prepare en un aula sin pasar por un entrenamiento en un centro de salud. Los estudiantes de medicina en el mundo entero se hacen médicos por la práctica. Tienen que tener contacto con la práctica médica. Si usted no tiene contacto con eso, con la práctica, ¿cómo tú vas a bajar una presión si tú no sabes tomar la presión y sabes agarrar un es-fícate? Oh, porque eso sería el proceso que le dificultaría más, más que de lo que se ha dificultado la carrera entera, imagínese usted. Por un examen único que también se falta. Externaron que no están de acuerdo con la propuesta legislativa, ya que atenta con la salud de cientos de personas. No hay que tener un conocimiento básico, que sea una práctica, no la quieren respetar muchas veces, con doctores que la informan, o sea, no estoy de acuerdo. Hacen un llamado a las autoridades para que no aprueben esta propuesta, que no tiene sentido humano. Las pasantías son importantes que la puedan hacer, para que de una forma u otra se puedan adquirir más conocimientos, y más bien la práctica, que es quien hace el maestro. En ese sentido yo estoy de acuerdo con que la pasantía la puedan dejar. Se la quitan, es como quitarle parte de su proceso de crecimiento, como doctores, entienden. Para AN7, Logan Jiménez.